El IBEX 35 ha superado este martes la barrera de los 11.600 puntos por primera vez en cinco años. Sin embargo, el selectivo se ha quedado a las puertas de este nivel, pese a cerrar con una subida superior al 1,1%. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IGE, señala que el IBEX 35 vuelve a mostrar un mayor apetito al cista, circunstancia que se ha mantenido desde el pasado viernes, cuando superó con creces la resistencia de los 11.200 puntos. Según este analista, el índice está recuperando a gran velocidad parte del terreno perdido en los primeros meses del año. En el plano técnico, el IBEX 35 tiene más fácil atacar la resistencia de los máximos de 2014 que poner a prueba el soporte de los 10.600 puntos, según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. De acuerdo con este experto, nuestro sentimiento es más alcista que bajista. Y recuerda que tras la sesión del viernes, situamos la siguiente zona objetivo en los 12.000 puntos como cifra psicológica y en los 12.240 puntos máximos de enero de 2010 como resistencia a superar. Eso es todo. Más información en Bolsa Manía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.